Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan al comandante Domínguez acusado de asesinar a tres estadounidenses. La Policía Nacional Civil informó este martes sobre la captura de Santos Guevara Portillo, conocido también como el comandante Domínguez, responsable de un ataque donde murieron tres estadounidenses. De acuerdo a las investigaciones, el comandante Domínguez y un grupo de personas miembros del grupo denominado Farabundo Marti para la liberación nacional durante el pasado conflicto armado derribaron un helicóptero en cual se transportaban tres asesores norteamericanos de la embajada estadounidense. El hecho ocurrió en el año 1991 en el municipio de Lolotique en el departamento de San Miguel. El responsable quien fue capturado en un vuelo humanitario proveniente de Costa Rica, ahora deberá enfrentar la justicia por los delitos cometidos durante el conflicto armado. En las próximas horas será entregado a las autoridades judiciales correspondientes. Según averigüé, firmaron los acuerdos de paz en 1992. Y en ese tiempo que el comandante Domínguez hizo eso, ya se estaba acabando todo. Bueno, eso pienso yo, quizás siempre habían enfrentamientos. Pero este hombre no se escapó de la justicia del Salvador, aunque eso haya pasado hace años. Ya lo estaban vigiando los policías que se bajara del avión porque era buscado hasta por la Interpol. Voy a seguir con otra noticia. Deportan de Estados Unidos a un peligroso delincuente buscado por varios delitos. División de cumplimiento de disposiciones judiciales y del servicio de migración y control. De aduanas de Estados Unidos capturaron este martes a un peligroso pandillero. Buscado por la justicia salvadoreña, el delincuente identificado como Douglas Hidgadi Argueta fue arrestado luego de ser deportado de Estados Unidos a donde había huido para evadir la justicia del país. De acuerdo a las investigaciones, Argueta era buscado por quitarle la vida a una mujer. Homicidio y tenencia o conducción ilegal de arma de fuego. En las próximas horas será entregado a las autoridades judiciales correspondientes. Me sorprende ver toda la gente que está agarrando la Policía Nacional Civil del Salvador. No sé qué hacían en los gobiernos de antes, quizás los dejaban escapar. Pero ahora creo que el presidente Bukele ha puesto más seguridad en el país. Y ya los que vienen deportados no se escapan y los meten a la cárcel. Tampoco otros que se andaban escondiendo de la justicia del Salvador que vivían en otros países. Gracias amigos por ver mi video, por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal. ¡Hola amigos!